Pasamos a otras noticias. El Instituto Nacional de Salud reveló que el 89% de los colombianos ya habría tenido COVID-19. Los resultados hacen parte del más reciente estudio de cero prevalencia que se llevó a cabo en el país. El Instituto Nacional de Salud reveló la más reciente actualización de su estudio de cero prevalencia realizado en 12 ciudades del país. El estudio mostró que al menos el 89% de la población ya se habría cantoajeado con COVID-19, lo que califican como una noticia positiva para el país. Por eso, el mensaje claro es que todos los linajes se transmiten de la misma manera, no se transmiten de maneras distintas. Y el cuidado tiene que ser el que ya sabemos, el uso del tapabocas, el mantener el distanciamiento físico, el evitar las aglomeraciones, el no propiciarlas. El Instituto Nacional de Salud también explicó que de ese porcentaje, al menos el 53% de la población se habría contagiado con la variante Miu, recientemente nombrada y clasificada como de interés por la OMS al ser más transmisible, variante que circula en Colombia desde el mes de enero como predominante. Ya está en más de 30 países y ¿qué tiene de particular? Precisamente su capacidad de contagio. La prueba está que en Colombia esa variante o linaje causa el 53% de los casos. Aunque predomina en Colombia, el virus ha estado circulando al menos desde el mes de enero y la transmisión comunitaria en la región sigue siendo esporádica, con casos principalmente en Costa Rica, Ecuador y República Dominicana, pero son un impacto en términos de gravedad, letalidad o aumento marcado de transmisión. Pese a que se prevé un cuarto pico de contagios para mediados del mes de octubre, el Instituto Nacional de Salud advierte que su impacto de afectación dependerá del comportamiento de las variantes Miu y Delta y del comportamiento de los colombianos al no descuidar las medidas de bioseguridad. La asistencia de la gente a vacunación, que no queden huecos en la población a vacunar, eso es importante. Pero por otro lado, el lentificar la transmisión con el uso de tapabocas, no tener las aglomeraciones, eso hace que el pico se nos corra cada vez más allá del mes de noviembre. Si la variante Miu sigue siendo dominante y de alguna manera, voy a usar un término coloquial, no permite, por decirlo así, eso no es así, pero no permite que haya dominancia de Delta. Ese sería para nosotros el mejor escenario. Expertos se unen a ese llamado pese a los resultados de cero prevalencia. El Instituto Nacional de Salud afirma que probablemente el 89% de los colombianos ya tuvieron la enfermedad de COVID-19, bien sintomáticos o asintomáticos. Esto no quiere decir que haya que bajar la guardia, por el contrario, tener muy presente que las personas se pueden reinfectar nuevamente. No quiere decir que todo el país sea en el mismo nivel, o sea que todas las ciudades tengan un 89, hay ciudades que pueden tener un 20% como otras un 90, 100%. Lo importante de esto es que tengamos en cuenta que se sigue siendo una posibilidad de infección las nuevas cepas. Una de las recomendaciones por parte de las autoridades sanitarias en medio de este anuncio es mantener las medidas de autocuidado y seguir avanzando con la vacunación para evitar un pico similar al anterior. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!